Bien, veamos cómo nos fue ayer el recorrido que hicimos en la ruta de las reliquias. Escuche. Hola amigos, ¿cómo están? Pues iniciando la ruta de las reliquias, estamos en la colonia Eduardo Guerra y nos da mucho gusto estar aquí con todos los vecinos de esta colonia. Están conmigo los conductores del telediario Matutino, Lalo Morín, Valeria Barquera, Dolores Garzón, Diana Sánchez y Alejandro Olmos. Compañeros, vénganse. Para la reliquia. No veníamos preparados. No sabíamos. ¿Qué esperas de esta reliquia, Valeria? Que espero conocer a muchas personas. Yo creo que la devoción a San Judas es importante y pues acompañarlos. Daniel Cerrillo Salazar. Daniel, pues estamos aquí en la reliquia. ¿Cuántos años tienes haciéndola en Neonona San Judas? Ya con este año son 10 años los que estamos aquí cumpliendo con la manda al patrón de los casos difíciles y desesperados. ¿Tu familia te ayuda a hacer la reliquia? Sí, aquí me ayudan mis papás, mis hermanos, unas tías, unas primas y aquí su servidor. Y nos encontramos en la casa de Lorenza porque nuevamente venimos a esta ruta de la reliquia de San Judas Tadeo. Y pues bueno, nos viene a platicar un poquito acerca desde cuándo pone este altar, Lorenza. ¿Cómo estás? Pues aquí bien contenta, feliz. Platícanos. Feliz porque está mi familia, están mis hijos, están mucha gente que yo quiero, que yo aprecio mucho. ¿Qué consentidos nos tiene aquí Lorenza en su casa con tan bonito altar aquí en la Colonia Moderna? Mucho gusto. Gracias por invitarnos. Te encontramos en esta tarde noche porque ya estamos casi por finalizar nuestra ruta de la reliquia. Y pues bueno, me acompaña Giselle Maeda que viene haciendo este rosario, su rosario a San Judas Tadeo aquí en la Colonia Las Torres. ¿Cómo estás, Giselle? Muy bien, muy bien, Valeria. ¿Hace cuánto llevas haciendo este rosario a San Judas? Mira, es una tradición ya de la familia desde hace muchísimos años. Yo lo adopté hace aproximadamente 20 años. Estaba embarazada, bueno, estaba soltera, estaba embarazada de mi hijo y a partir de ahí lo empecé a adoptar. ¡Giselle! 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 ¡Giselle!